La telemedicina es la prestación de servicios médicos a distancia por medio del uso de tecnologías de la información. La telemedicina no es la teleconsulta. La teleconsulta es una parte de la telemedicina. La telemedicina va desde lo más sofisticado que puede ser la intervención quirúrgica de un paciente, mediante un robot que puede ser controlado desde Japón, hasta la atención de un informe médico. Hoy día la telemedicina, creo que después de la pandemia, llegó para quedarse. Nos vamos a tener que acostumbrar a ver que nuestros doctores nos puedan atender a través de una pantalla. Yo no logro imaginarme, creo que la gente cuando habla de esta nueva normalidad, dentro de la nueva normalidad va a estar todo lo tele. Va a estar el teletrabajo, la teleeducación y la telemedicina, por supuesto. Y esto genera un impacto social tremendo, porque le damos acceso a la gente más vulnerable. El sector público está colapsado, uno por la falta de estructura y otro por la falta de especialistas. Entonces imagínate la oportunidad que puede tener una persona que vive en Chiloé, o que vive en el extremo norte en Pica, de llegar oportunamente a que la atienda un médico especialista. Casi nula. Entonces tú me dices, ¿cuál es el impacto real y por qué tengo que creer en la telemedicina? Porque salva vidas realmente. Hoy día ni siquiera existe un marco legal regulatorio básico. No es lo mismo prestar un servicio vía una consulta por WhatsApp, que prestarlo vía una consulta que esté certificada, como en el caso de ITMS, que ocupamos una plataforma norteamericana. Hay que darle la seguridad al paciente de que está realmente hablando con un doctor. Volviendo al tema de la pandemia y aprovechando las oportunidades de una pésima crisis, el Estado cedió a través de la generación de los códigos FONASA para que la gente tuviera acceso a contratar servicios de telemedicina. No existía eso hasta enero de este año. No es suficiente. Lo que se requiere hoy día es una regulación que tiene que ver con una modernización del sistema de salud. El modelo de salud, de atención pública y privada de salud, va a cambiar completamente. La telemedicina, además de ayudar a salvar vidas, ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Evitamos que el paciente viaje al hospital y colapse el hospital. Imagínate en la salud mental del paciente, que puede estar tres meses, seis meses y hasta más de un año esperando que le atenda un médico especialista, sintiendo que está enfermo. Finalmente hay una persona atrás, al final de la línea. No estamos fabricando zapatos, ni pan, ni casas, ni nada. Falta un poco hacer una planificación más de largo plazo y una política de Estado de largo plazo, de decir, lo vamos a enfrentar desde el sistema público de salud o vamos a enfrentarlo en una prestación de servicios médicos mixta que incorpora al privado y al público. Pero lo más importante, creo yo, y lo más urgente, idealmente, es desarrollar una ley de telemedicina que permita regular la prestación de servicios. En calidad, oportunidad, seguridad, creo que es urgente y es la oportunidad y tenemos que aprender de la elección que nos está dando esta pandemia, que tenemos que avanzar y estamos atrasados. Estamos atrasados, por lo menos en Chile, estamos atrasados en la regulación de los servicios de telemedicina.